El más grande de los aplausos a una gran persona a una gran mujer que tenemos la dicha de conocer en estos años que hemos tenido la suerte de estar acá la dicha de estar acá El más grande de los aplausos de nuestra amiga Luisa con todo cariño Me estabas esperando Mi mamá fue una muy buena madre siempre pendiente de nosotros, sus hijos que nunca nos faltó nada desde chico gracias a todos los cuidados que ella nos pudo dar y enseñar como hija de Dios que era ella que siempre creyésemos en él y tuviéramos fe en todo momento Una persona que sé que dio mucho por todos sobre todo por sus adultos mayores Una mujer que se comprometía bastante con su trabajo pero también con su familia Efectivamente, como tú decías tenía algo también de compartir con su vida en la iglesia por muchos años estuvo haciendo clases en lo que en la iglesia evangélica llamamos escuela dominical que es como una pequeña escuela donde se enseña de la Biblia y ella también en su tiempo más de joven hacía clase ahí entonces también su tiempo lo compartía entre la iglesia, entre la casa y su trabajo Sin duda era una de las cosas más importantes para ella que era el pasar agosto el celebrar la fiesta del adulto mayor como la recuerdo como mitad perteneciente a la municipalidad y la otra mitad en su hogar Aquí en la municipalidad como concejala nos íbamos muy tarde y ella siempre estaba en su oficina trabajando dedicada al 100% a lo que hacía Llegué al municipio hice varios otros trabajos y en uno de esos años llegó la señora Luisa Riquelme con nosotros la acogimos como corresponde aparte nos conocíamos desde el colegio teníamos una relación también antigua así que fue muy grato contar con ella Fue una persona fiel era una persona transparente dedicada a su trabajo muy dedicada a su trabajo Ella empezó a estudiar cuando tenía ya sus hijos Entonces para mí sabiendo lo que es estudiar nosotros las dos estudiamos en la Universidad de Concepción que ahí tú estudiabas desde las 8 de la mañana y te das a las 7 de la tarde y después de las 7 de la tarde tú tenías los certámenes o sea te dan 10 de la noche por lo tanto yo admiraba eso yo decía realmente ¿cómo lo hace? Uno que estudiaba que no tenía mayor responsabilidad lo único que quería en el momento de estar libre es dormir ella tenía que dejarle a sus hijos no le gustaba que las cosas le salieran mal se esforzaba hasta lo último para que todo saliera bien y como amiga una excelente amiga fue una maravillosa persona aquí su programa que tenía adulto mayor nosotros trabajamos muchos años en la cueca desde que empezó aportando en la entrada recibiendo a los adultos y llegaba un partner indiscutible siempre alguna duda alguna cosa que necesitamos nosotros nos dirigíamos a ella para contar con su reflexión y con su capacidad que tenía de trabajo como asistente social ¡Se lo ofrece! ¡Se lo ofrece! ¡Se lo ofrece! ¡Se lo ofrece! Hola, buenas tardes a todos mis queridos adultos mayores un fuerte abrazo y cariños para cada uno de ustedes y a pedirles que a pesar de lo molesto la desazón que provoca hay que mantenerse todos en casita inventando cosas haciendo cosas haciendo google recitando poesía conversando por teléfono con los conocidos y haciendo mil cosas dulces, pasteles, lo que sea pero mantenerse en casita porque queremos abortos mayores para rato este saludo va con mucho cariño para cada uno de los clubes yo estoy lejitos todavía pero quiero brindarles un abrazo un beso y decirles contarles que les tengo a cada uno de ustedes en mi corazón esto es un acto de justicia que el nombre del campeonato de cueca de adultos mayores una de las actividades más importantes de nuestro municipio tenga el nombre de ella todos y todas sabemos el compromiso por este campeonato la entrega por nuestros adultos mayores por lo tanto sin lugar a dudas aquí se hizo justicia por una gran funcionaria por una funcionaria que entregaba el todo por el todo y porque además amaba lo que hacía gracias a Dios las cosas fueron funcionando nació esto de la cueca de adultos mayores y de ahí esto fue como una bola de nieve creciendo hasta que terminamos hoy en día en un campeonato que ya está establecido a nivel nacional que es reconocido pasa a formar parte de los tres campeonatos más importantes el de Arica del adulto el del juvenil de Punta Arena y el del adulto mayor de Tomé ella fue fomentando eso como que el adulto mayor tenía que salir de su casa para porque muchas algunos adultos mayores tenemos familia en la casa tenemos con quien conversar pero hay adultos mayores que no tienen nadie y si tienen alguien en la casa no son tomados en cuenta por lo tanto la relación de poder salir e integrarse con otros adultos mayores hace que el adulto mayor su mente se despeje de los problemas que están y me llevaba a ir a dejarla a los distintos clubes entonces me decía no sé un día me toca Cerro Alegre otro día San Francisco o qué sé yo distintos campos Rafael y me tocó recorrer con ella varias veces hacer ese recorrido de recorrer los campos ir a dejarla o ir a buscarla después en la noche me pescaba todos los fines de semana para ir recorriendo todos los especialmente los campos y sin preguntarme y sin preguntarme en ese tiempo ya estaba casado no le preguntaba ni a mi señora ni nada y José tengo que ir a tal parte el sábado a tal club y para ella tener que partir entonces todos mis planes se cambiaban y estaban sujetos a lo que ella me mandaba en ese tiempo porque ella me decía que aunque yo fuera grande viejo casado me iba a seguir mandando yo creo que al llegar al adulto mayor yo creo que ahí encontró encontró realmente lo que a ella le llenaba ya porque uno siempre como profesional encuentra que algo le falta hacer algo le falta hacer y ella no ella se comprometía ella salía ella iba a ver a la gente a los fines a sus adultos mayores a su casa la invitaba a una actividad ya estaba ahí ya sea la hora que fuera o sea se preocupaba más allá de lo que su labor funcionaria debería haber sido no importa lo que digan no importa si usted ve que está haciendo las cosas bien y la gente quiere que usted siga tiene que seguir y eso la marca uno con liderazgo así de la señora Luisa que estén descansando nomás que nos tenga siempre ella nos esté guiando a nosotros y a todos los dirigentes gracias por todo lo que hizo gracias por la persona que era porque además nos enseñó muchas veces que aunque uno pueda tener diferencias sobre las diferencias tiene que lo más importante es aunar voluntades creo que nosotros aquí en Tomé los adultos mayores hemos tenido dos líderes netamente líderes que es Arturo Rodríguez Vega y la señora Luisa la señora Luisa Riquelme yo creo que bueno podrán pasar como dicen muchas personas pero cuando uno tiene cuando hay personas con gran liderazgo de corazón cuesta reemplazarlo su partida el pasado 27 de enero conmocionó a todos quienes conocieron su trabajo y dedicación a quienes compartieron el día a día y a quienes encontraron en ella una fuente de aprendizaje demostrando hasta el final que la vida aun en los momentos más difíciles se puede enfrentar con una sonrisa de aprendizaje a quienes conmocionó y a quienes en las sonrisa y a quienes han acompañado conmocionó en ella y a quien